Muchas gracias a todos con el permiso de la mesa y de mis compañeros y compañeras diputadas. Quiero en mi calidad de egresada de la Universidad de Quintana Roo agradecer el voto de todas y todos ustedes. Aquí ya vemos dos diputadas en este momento en ejercicio egresadas de la Universidad de Quintana Roo, la diputada Linda y una servidora y un sinfín de compañeros colaboradores y colaboradoras también egresados de la Universidad de Quintana Roo. Esta era una deuda histórica y celebro que sea justo esta legislatura quien esté saldando esa deuda. Helen Hayes dijo, los libros son peligrosos, los mejores deberían ser etiquetados con una leyenda, esto podría cambiar tu vida. Hoy, nosotros con el ejercicio legislativo, sin lugar a dudas, estamos dando un paso para cambiar la vida de toda una comunidad universitaria que ha luchado por esta autonomía. Y también quiero resaltar que más allá de una simple autonomía de gobierno, propugnamos los integrantes de las comisiones unidas porque tenga una autonomía financiera para que la universidad pueda, pueda verdaderamente trabajar por la universalidad del pensamiento. Desde esta tribuna he fijado un sinfín de posturas en diferentes temas, pero nunca como hoy me he sentido tan comprometida con el voto por lo que significa el pensamiento universal, por lo que significa hacer justicia realmente algo tan tan anhelado en Quintana Roo y sobre todo en Chetumal, porque hay que sentirse realmente orgullosos de pertenecer a la comunidad universitaria de la hoy ya Universidad Autónoma de Quintana Roo. La autonomía de la UCRO no es un simple grito de independencia. Es una base imprescindible para adoptar roles muy particulares en la construcción de sociedades igualitarias, equitativas y justas. Y estoy segura que con esta visión Quintana Roo romperá muchísimos paradigmas a partir de sus egresados y de su comunidad universitaria. Muchos que ha roto, inclusive en silencio, pero hoy irá más allá. La autonomía de nuestra universidad es, pues, entrar en una nueva etapa de pensamiento con libertad, responsabilidad, y sin lugar a dudas, hoy más que nunca, esos egresados y egresadas estarán listos para dar un paso al frente y decir, tanto en la vida pública como privada, estamos listos, preparados, y somos capaces de responder a los tiempos que Quintana Roo demanda, porque justamente hemos peleado muchísimo por tener en Quintana Roo ese semillero que da respuestas allá afuera al sinfín de problemáticas que tenemos, y sin lugar a dudas, lo tiene la Universidad de Quintana Roo. Y esta autonomía le da, como esa mayoría de edad, para salir a defender justamente esto en todo el Estado. El capítulo que hoy se escribe en la historia de nuestra máxima casa de estudios, significa que podrá elegir su propio sendero hacia nuevos horizontes en la calidad educativa, el debate, y la formación universal del pensamiento. Pero sobre todo, será quien trazará su propio rumbo para convertirse en ese eje articulador que forje los futuros líderes que Quintana Roo necesita. Hoy, compañeras y compañeros, estamos sentando las bases que reconocen el derecho de los jóvenes a soñar con un mejor futuro. Por ello, quiero felicitar la cohesión de la comunidad universitaria, porque ha demostrado que sí es posible, cuando la lucha es justa, fructificar la razón y trascender en la cultura. Muchas gracias.